Que es lo que es mi gente, les saluda CJ Castro, el pionero de la Salsa Choque. Quiero aprovechar el momento y darle la gracia a todas aquellas personas que fueron a mi canal de YouTube, escucharon mi nueva canción y se suscribieron a mi canal. Gracias. Estoy muy motivado, muy contento por eso. Eso me motiva para seguir haciendo más música para ustedes. Entonces, ya, síganme en mis redes sociales, ya saben, en TikTok e Instagram, también agradeciéndole a toda esa gente que se ha unido y me han seguido en TikTok. Muchísimas gracias. A los que no han escuchado mi nueva canción, Burri Poderoso, ¿qué esperan para hacerlo? Pues vamos a virar esa canción y CJ Castro para rato, eso es lo que hay, mi gente. ¿Cuál es la vaina? Más música es lo que viene de este humilde seguidor. CJ Castro, el papá de los pollitos, el creador de esta vaina. ¿Cuál es la vaina, papi? Ella tiene un Burri poderoso, Burri visajoso, poderoso. Yuyuyu, CJ Castro.